Como si un deseo irracional de querer vivir Me diese un premio, como si de repente la suerte esperara Como si volviera a creer que entre tus manos existiese la cura Como no agradecer lo comprendido Y es que persigo una intensidad que mi cuerpo añora Ahora, no me prometas, quiero ahora Dame todo el sentir que yo perdí Ahora que siento que me encuentro entero Como si una llegada de estación rompiese Como si la próxima vez supiese qué decir Como si una oportunidad de bailar contigo estuviese en reposo Como no agradecerte la enseñanza Sabemos por qué lo digo Mi energía revivida Ahora, no quiero mañanas de intenso placer Quiero ahora, que tengo mi pechito Quiero inquieto y alegre en este instante Que lo busco en las auroras Cuando el alma te recuerda Ahora, no quiero mañanas de intenso placer Doy gracias por haberte conocido Ser conocedor de los versos que yo continuaré escribiendo en mi cuento Y si alguna vez tú decides escribiendo en mi cuento Que sea ahora Ahora es ahora Y no mañana Ahora que los obstáculos los salto Ahora con buen humor Ahora Gracias aunque te vayas Ahora Agradecido hasta el esterno Ahora Con buen sabor en la boca Ahora Que puedo volver a sangrar Ahora Estoy abierto y receptivo Ahora Que compruebo un despertar Compruebo un despertar Ahora Ahora ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!